Las FARC reiteraron esta mañana en La Habana su disposición de seguir dialogando para ponerle fin al conflicto armado. Vamos con Natalia Dinasco. Natalia, buenas tardes. Usted ha estado muy pendiente de esta noticia ya que se temía que por los ataques del gobierno a los guerrilleros ellos suspendieran los diálogos, como sí lo ha hecho el gobierno cuando sufre golpes del ejército. Hola, Stephanie. Buenas tardes. Pues a través de su líder, Pablo Catatumbo, las FARC afirmaron que su afán de dialogar no es muestra de debilidad, sino de la plena convicción de este grupo insurgente de que dialogando se supera la guerra. Asimismo, hicieron fuertes críticas al presidente Juan Manuel Santos por ordenar ataques en contra de una guerrilla que se encontraba en tregua. En un comunicado leído esta mañana por Pablo Catatumbo, el grupo insurgente se pronunció frente a los hechos que en los últimos días dejaron más de 30 de sus hombres muertos. El líder guerrillero lamentó que esta situación se haya presentado en el momento en que se iniciaba la implementación del acuerdo sobre descontaminación de minas antipersona y estaban próximos otros acuerdos de desescalamiento del conflicto que acercaban cada vez más al país a un cese bilateral del fuego, además de la pronta firma de un acuerdo definitivo de paz. Y cuando ya nos disponíamos a anunciarle al país el inicio y la implementación de ese acuerdo, la masacre de 27 guerrilleros del Frente 29 de las FARC en el municipio de Guapi, Cauca, a la que se suman otros 10 guerrilleros muertos en Segovia, Antioquia, condujo inevitablemente a la suspensión de nuestra decisión de mantener la medida del cese al fuego unilateral que ya se hacía insostenible por la incoherencia de un gobierno que aún no se decide adoptar con convicción y decisión el camino de la paz. Catatumbo repudió la actitud del presidente Juan Manuel Santos ante estos hechos de muerte, que según él no es consecuente con su discurso de paz. Un jefe de Estado no puede regocijarse con la muerte de compatriotas, mucho menos cuando éstas representan golpes directos contra su principal bandera de gobierno, el fin del conflicto. En Colombia, en consideración al bando en el que combatan los muertos o heridos producidos en idénticas condiciones, se presentan por parte del gobierno nacional ante la opinión pública como de primera o de última categoría, como héroes o como villanos, como asesinados o como neutralizados. Cuando en realidad no hay muertos que duelan más que otros, todos ellos son padres, madres, hijos, hijas, hermanas o hermanos, todos somos pueblo colombiano. Asimismo, exigieron al gobierno nacional darle un trato digno a los cuerpos de los guerrilleros asesinados y afirmaron que la única manera de salvar el proceso de paz es declarando un cese bilateral al fuego. Las FAREP llamamos al gobierno nacional y a los medios de comunicación colombianos a que actúen con la responsabilidad y el sentido patriótico a que están obligados para de una vez por todas crear las condiciones que pongan fin al conflicto que desangra a nuestro pueblo desde hace ya más de 50 años. Mantendremos en alto nuestras banderas de paz con justicia social, cese bilateral de fuegos y asamblea nacional constituyente. Por esta senda es posible una alternativa a la guerra. Por último, las FAREP resaltaron la importancia de que el gobierno nacional y los medios de comunicación actúen con responsabilidad y generen condiciones que contribuyan a agilizar la firma del fin del conflicto armado. Las FAREP lamentaron que la extrema derecha insista en mantener una guerra que en más de 50 años no tiene vencedores ni vencidos, pero sí millones de víctimas. Esta es toda la información desde el sur de Cali. Estefani, siga usted en Estudio con más noticias bien contadas. Gracias Natalia. Gracias Natalia.